Hola a todos amigos les hablo 82811 y bueno les traigo en este nuevo video este programa que es un antispam y se preguntaran que es eso pues esto es para que no le lleguen a su correo mensajes que no ustedes no deseen como mensajes de la coca cola y todo eso bueno lo primero que van a hacer es irse al link que les dejo del lado derecho del video que es este aquí en mega upload lo descargan y le dan doble clic ya que esta el iconito de aca despues nos va a aparecer esto bueno en este cuadro nos va a aparecer otro cuadro le dan siguiente siguiente y se va a tardar como unos 20 minutos despues ya nos va a aparecer esto le vamos a sacar le dan aceptar siguiente y aca ponen su correo ya que lo hayan puesto le dan siguiente debe de ser su correo o si no nos sirve nos va a aparecer esto le damos a instalar y aca dice porfavor esperen mientras esta alguien se puede durar varios minutos asi que voy a cortar el video y cuando ya termine la descarga y la instalacion van a su a mi pc a hacer el disco c a archivar su programa y buscan aca donde diga spam aca le dan doble clic y aca ya esta todo ya despues de que lo hayan instalado aca les va a aparecer un iconito aca bueno ya no les va a aparecer mas todo y todo eso de los diferentes artigos bueno esto fue todo el tutorial y hasta el proximo tutorial